La carrera es diferente porque era un kilómetro más que el año pasado y muchísimos más competidores y más nivel que el año pasado encontramos cuando fuimos. Había cerca de 400 nadadores y nosotros llevamos 16 chiquitos y dos grandes que fueron, dos mayores. Muy lindo, el nivel, bueno, vuelvo a decir, muy alto. Había nadadores de Estudiantes de La Plata, de Jeva, de Merlo, Moreno, Morón, son delegaciones fuertes de la misma ciudad de Buenos Aires. Así que, pero bueno, los chicos la verdad que dieron un espectáculo para mí porque como es para los otros nadadores es su pretemporada, para ellos es un objetivo y le ponen todo, la verdad que no puedo pedir más. Me decís que fue un kilómetro más, ¿cuántos kilómetros fueron en total? Cuatro kilómetros, cuatro kilómetros y la inclemencia del tiempo, el tiempo no fue muy a favor porque tuvimos un día de lluvia el día anterior, ese día hacía frío, se nubló, no había mucha deriva, o sea que tuvieron que remar todos ellos, o sea, brazo a brazo puro, no lo llevaba tanto como el año pasado y tuvimos la desgracia que había invasión de tapiocas que son como los huevitos de las aguas vivas, que adentro tienen el ácido mismo del agua viva que se revienta y te hace, bueno, te quema. Y a pesar de eso y del frío y de que la carrera fue dura, porque fue una hora siete, una hora tres los más rápidos de los nuestros hicieron, igual ninguno abandonó, que estaba para abandonar porque uno piensa y decís, yo iba nadando con los demás atrás, muerta de frío y digo, ay pobrecito, y ellos se la revancaron igual, no, espectacular, más no se puede pedir. Bueno, contanos un poco cómo te llamás y si era la primera vez que ibas. Sí, yo me llamo Marcial Carneval y era la primera vez que iba al mar, yo había hecho agua abierta pero en río y eso, y era la primera vez que fui al mar. Y me fue muy bien, salí en el puesto 100 de 364 competidores que había, así que la verdad emocionado y nada, me quedé bien cuando llegué y eso, pensé que no iba a llegar, fue una carrera muy dura y nada más. Bueno, y el clima, como decía Macarena, no ayudaba. Sí, el clima no ayudó mucho y la correntada tampoco, no había mucha, así que todo a pulmón, así que nada. Bueno, una buena experiencia. Sí, hermosa, la verdad. Bueno, en tu caso, ¿cómo te llamás y contanos? Me llamo Valentina Secreti, era mi primera vez en aguas abiertas y la verdad que es una experiencia re linda, me encantaría volver a repetirla. El clima no nos ayudó mucho pero estuvo muy linda la experiencia y nadar en aguas abiertas era mi primera vez. ¿Sentías que podías llegar a abandonar? Sí, yo no me tenía confianza, pensé que iba a dejar a mitad de la carrera. ¿Cuántos años tenés? 14. 14. Bueno, y en tu caso, ¿cómo te llamás? Bueno, me llamo Ignacio Napal, es mi primera vez en aguas abiertas, una experiencia muy linda. Y fue, el tiempo no nos favoreció, pero si ibas tranquilo, llegabas bien. Pero cuando llegabas, te sentías re bien, porque todos aplaudían. Bueno. Una motivación importante. Sí, motivación, sí. Bueno, ¿qué edad tenés? Yo, 12 años. ¿Hace mucho que hacés natación? No, dejé 3 años y ahora retomé de nuevo. Bueno, y todo un desafío hacer esto. Sí, un desafío, sí. Bueno, ¿queda alguna más en aguas abiertas? Y estamos tratando de ir a una última para que vayan más chiquitos todavía. Bueno, quiero resaltar también que eran los más chiquitos de todos. Estos chiquitos de 12 años los miraban y decían, qué chiquititos, iban a nadar 4 kilómetros, qué bueno. Bueno, resaltaban siempre. Y bueno, queremos ir a Pilar, porque las de Ríos se están suspendiendo todas por el tema de la crecida del Paraná, porque casi todas son sobre el Paraná. Y bueno, vamos a ver si vamos a Pilar a fin de mes, que ese es un kilómetro para los más chiquitos y tres kilómetros para los más grandes en Laguna. Ya es otra cosa, pues es mucho más fácil. No tenés las olas, no tenés la entrada y salida al mar, el clima más que viento, no te perjudican en nada. Y no hay nada raro que te moleste cuando nades. Así que, si Dios quiere, vamos a ir allá. Y bueno, nos queda este sábado. Tenemos el torneo acá en Pehuajú, que le invitamos a quien quiera venir a verlos. Que es, bueno, está bueno, son poquitas pruebas, pero se ven todos los estilos y se ve la cantidad de nadadores que se están teniendo. Que bueno, esperemos, si tenemos la pileta este invierno, poder mantener, aunque sea la mitad de los que tenemos ahora en verano del equipo de competencia, sería un lindo objetivo para seguir con las competencias, como el año pasado que fuimos a tantos lados. Así que vamos a ver, ojalá. Contanos un poco de la competencia del próximo sábado. ¿Cuántos clubes van a venir? ¿Qué cantidad de competidores se pegó? Se invitó a muchísimos clubes. Se invitó a Pellegrini, 9 de julio, Junín. También se invitó a Santa Rosa. También mandamos un mail a la federación para que le mande a los clubes que están federados. que me respondieron que no van a venir porque están de vacaciones todos. Ellos de enero y febrero están de vacaciones al distinto que nosotros. Vamos al estiempo con lo que es la natación en Argentina. Pero bueno, así que ahí van a pasar a la invitación, pero ellos no creo que vengan. Vamos a la escasón, invitamos a los que están en la escuela municipal. San Martín también, si tienen nadadores también están invitados. Bueno, aprovecho el medio para invitarlos porque por ahí no tenemos tanto tiempo de ir a llevar la invitación, pero seguro se les va a hacer llegar. Y bueno, estamos esperando hasta viernes, no vamos a saber más o menos cuántos van a venir. Pero bueno, ya con nosotros somos un batallón. Así que... ¿Es la última competencia en la temporada o tienen otra competencia a nivel regional? No, a nivel regional estaría el 12 de febrero, el 9 de julio, una que se suspendió que iba a ser el 20 y pico de enero, el 23, ese, se suspendió, se pasó al 12. Así que si la realizan vamos a ir también.